Les voy a leer un fragmento de uno de los cuentos de Ernest Hemingway. Un lugar limpio y bien iluminado. Era tarde y el único cliente que quedaba en el café era un viejo sentado a la sombra que las hojas del árbol proyectaban al interceptar la luz eléctrica. De día la calle estaba llena de polvo, pero por la noche el rocío impedía que el polvo se levantara y al viejo le gustaba sentarse hasta tarde porque era sordo y por la noche había silencio y él notaba la diferencia. Los dos camareros que había dentro del café sabían que el hombre estaba un poco borracho y aunque era un buen cliente sabían que si se emborrachaba demasiado se iría sin pagar por lo que no le quitaban ojo. La semana pasada intentó suicidarse, dijo uno de los camareros. ¿Por qué? Estaba desesperado. ¿Desesperado por qué? Por nada. ¿Cómo sabes que por nada? Porque tiene mucho dinero. Se sentaron juntos a una mesa cercana, arrimada a la pared junto a la puerta del café, y observaron la terraza, donde todas las mesas estaban vacías, excepción de la que ocupaba el hombre sentado a la sombra de las hojas del árbol que el viento sacudía ligeramente. Una chica y un soldado pasaron por la calle. La luz de la farola brilló sobre la chapa del latón que colgaba del cuello del soldado. La chica llevaba la cabeza descubierta y caminaba deprisa detrás de él. La patrulla los cogerá, dijo uno de los camareros. ¿Qué más da? Si él se sale con la suya, es mejor que no se queden en la calle. La patrulla los cogerá. Han pasado hace cinco minutos. El viejo, sentado a la sombra, dio unos golpecitos en la copa sobre el platillo. El camarero más joven se le acercó. ¿Qué quiere? El viejo le lanzó una mirada. Otro coñac, dijo. Se emborrachará, dijo el camarero. El viejo le lanzó una mirada. El camarero se alejó. Se quedará ahí toda la noche, le dijo su colega. Tengo sueño. Nunca consigo acostarme antes de las tres. Ojalá se hubiera matado la semana pasada. El camarero entró en el café para coger la botella de coñac y otro platillo de la barra y se dirigió a la mesa del viejo. Colocó el platillo sobre la mesa y llenó el vaso de coñac. Ojalá se hubiera matado la semana pasada, le dijo el sordo. El viejo hizo un movimiento con el dedo. Un poco más, dijo. El camarero le escribió más hasta que el coñac rebasó la copa. Bajó por el pie y llegó hasta el primer platillo de la pila. Gracias, le dijo el viejo. El camarero se llevó la botella. Volvió a sentarse a la mesa con su colega. Ya está borracho, dijo. Se emborracha cada noche. ¿Por qué quiso matarse? Yo qué sé. ¿Cómo lo hizo? Se ahorcó con una cuerda. ¿Quién la cortó? Su sobrina. ¿Por qué lo hicieron? Temían por su alma. ¿Cuánto dinero tiene? Mucho. Debe tener ochenta años. Yo diría que tiene más. Ojalá se fuera a casa. Nunca consigo acostarme antes de las tres. ¿Qué horas son esas de irse a la cama? Él se queda levantado porque le gusta. Está solo. Yo no estoy solo. Tengo una esposa que me espera en la cama. Él también tuvo una esposa. Ahora una esposa no le serviría de nada. No lo sabes. Quizá con una esposa estaría mejor. Ya le cuida a su sobrina. Lo sé. Me has dicho que cortó la cuerda. No querría llegar a su edad. Un viejo es algo asqueroso. No siempre. Este viejo es limpio. Bebe sin derramar el licor. Incluso estando borracho. Míralo. No quiero mirarlo. Ojalá se fuera a su casa. Ojalá se fuera a casa. No tiene consideración por lo que trabajan. El viejo levantó la mirada del vaso y la dirigió a la plaza. A continuación a los camareros. Otro coñac. Dijo señalando el vaso. Se le acercó el camarero que tenía prisa por irse. No más. Dijo. Hablaba con esas omisiones sintácticas que utilizan los estúpidos cuando se dirigen a los borrachos o a los extranjeros. Esta noche no más. Ahora cerrado. Otra. Dijo el viejo. No. No más. El camarero limpió el borde de la mesa con una toalla y negó con la cabeza. El viejo se puso en pie. Contó lentamente los platillos. Sacó un monedero de cuero al bolsillo y pagó lo que había bebido. Lo que había bebido dejando media peseta de propina.